La lluvia de estos días, también el cambio de clima, incide notablemente en la salud de nuestros chiquitos y es por eso que estamos viendo un brote de gripe, de virus gripal en estos días. Así es, y así vamos a conocer qué está pasando y cómo podemos prevenirlo en casa con nuestra doctora, la pediatra neonatóloga Luli Gil, con quien abordaremos estas enfermedades. Hola, doctora. Hola, chicas. Hola, Nairobi. Hola, darling. ¿Cómo se siente? Felices de tenerla con estas orientaciones oportunas. Mucha lluvia. Hoy ha llovido bastante en el Distrito Nacional y otras provincias. Y en los últimos días, esta lluvia, estos cambios constantes, doctora, ¿qué enfermedades están generando en los pequeños de la casa? Así es como ustedes dicen, chicas. Esta tanta lluvia que tenemos día a día ha generado mucha crisis de asma, rinitis alérgica, influenza tipo 1, tipo 2, bronquiolitis, bronconeumonía, neumonías en todos los niveles. Es alarmante el número de casos que tenemos de pacientes ingresados y pacientes vistos por consulta con problemas respiratorios a repetición. Doctora, ¿cómo podemos diferenciar que nuestros niños tienen una simple gripe o cuando ya se está tornando, por ejemplo, en el caso de una neumonía o también otra enfermedad respiratoria? Básicamente, los síntomas de una gripe normal o un resfriado común son alérgicos. Podemos encontrar tos, resfriado, catarro. En caso ya de una neumonía, vamos a ver que hay fiebre elevada, entre 38 y 39 grados centígramos, acompañado también de rinitis alérgica, estornudo, tos. Pero el niño se ve mal, el niño luce mal. Un niño que está cansado, que no quiere ir al colegio, que está apático, que no quiere comer, que luce deshidratado, ve síntomas realmente que son infecciosos, que pueden llevarte a una neumonía. De lo contrario, cuando tú ves a un niño que realmente lo que tiene es una rinitis alérgica, estornudo, tos recurrente, también puede tener crisis de asma, es diferente los síntomas que puedes encontrar. Generalmente, cuando hay un agente infeccioso bacteriano, vemos el pico febril más alto. Los niños empiezan a tener fiebre. Es un signo de alerta que los padres tenemos que tener en cuenta. Entonces, si yo tengo niños en casa y digo, wow, gracias a Dios, no se han enfermado todavía en esta temporada y quiero prevenir que tengan alguna enfermedad respiratoria de la que ya usted ha explicado, ¿cómo puedo hacerlo? Importante es hacer que el lugar donde está el hábitat del bebé esté ventilado. Tenemos que abrir las ventanas, desempolvar, limpiar los filtros de los aires, limpiar el abanico, cambiar las sábanas todas las semanas, cambiar los mosquiteros, eliminar los polvos, el ácaro, vigilar nuestra mascota. Si tienen algún ácaro, si tienen la piel descamada, tenemos que llevarlo inmediatamente al veterinario porque eso produce bastante ácaro y eso conlleva enfermedad respiratoria. Es importante también vacunar a nuestro bebé. Debemos de tener el esquema completo de vacunación. Ahora hay una campaña de influenza para todos los niños que se pone generalmente después de los seis meses hasta los cinco años. Anualmente, todos los años, se vacuna al bebé contra la influenza. Es importante llevar a nuestro niño a vacunar. Eso es primordial. Y, doctora, qué bueno tenerla aquí porque también es oportuna la aclaración de que muchos padres, cuando los niños comienzan a presentar estos síntomas, comenzamos a automedicarlos. ¿Qué tipo de medicinas de primera mano pudiésemos tener en casa para socorrer quizás esos primeros síntomas y ya cuando más adelante poderlo llevar a la clínica o donde el especialista y que nos digan realmente que es una complicación con otra cosa? Importante, chica, es hidratar al paciente. Tenemos que tener a mano solución de hidratación horaria. Eso es número uno. Número dos, tenemos que tener acetaminofén, que son antipiréticos en caso de que se presente alguna temperatura alta. Y número tres, tenemos que tener a manos antialérgicos para darle a sebe en caso de que presente tos, estornudos y malestar general. Doctora Luli, gracias por acompañarnos con estas orientaciones tan oportunas en esta temporada de lluvias para que los padres que ya tienen el niño enfermo pues tomen las medidas de lugar y los que no, pues aprovechen para prevenirlo. Gracias por acompañarnos. Y ustedes también pueden hacer contacto con ella. Las redes están ahí dispuestas para usted. Miren ahí sus contactos. Ella es la doctora Luli Gil, pediatra neonatóloga. Su teléfono para consultas es el 829-342-5578 y síganle en las redes sociales donde ella siempre está dando orientaciones la arroba doctora punto Luli Gil.